Tenemos Imperio, tenemos Bretonia, Condes Vampiro y Mousilion, ¿vale? Que es como Bretonia, pero maldita o algo así, ¿vale? ¿Qué hacemos? Necesito, necesito vuestra opinión. Ya va a tener nombre, ya va a tener nombre el señor Papaduku. Papaduku, ¿qué nombre le ponemos? Y venga, y Papaduku, te dejo elegir. Te dejo elegir. ¿Qué facción nos unimos? ¿Habla ahora o calla para siempre? ¿Bretonia, Mousilion o el Imperio? Hablad, hablad, presionad, presionad a Papaduku. Vale, pues muy bien, se hizo el silencio. ¡Qué presión! Estamos todos esperándote. Tú decides, Papaduku. ¡Qué malo eres, que así me engañas! ¡Bretonia! A ver, es que son todos feos, tío. ¡Son todos feos! Y este, este que parece un cantante de metal. Lo que pasa es que la barba es un poco feo. A ver, ¿esto qué? ¡Ah, ostras, que puedes elegirle los dientes! Elige el más feo. O sea, bueno, Papaduku, tus palabras son órdenes. A ver... No puede ser. ¡Uy, y el de antes con el bigote ese! Sí, hombre, no, este editor no es tan bueno. Yo creo que este, este es suficientemente feo. Para llevar tu nombre, ¿eh? Vale, esto es muy importante. Vamos a ser caballeros, ¿vale? Entonces, nos interesa... Es hermoso. Nos interesa que tenga mucho vigor, mucha endurance. Y ya está. Vigor y endurance. ¿Vale? Vale. Hombre de armas. Caballero errante. Vale. Y aquí lo único que voy a tocar es que haya... Eh... Miembro de... Posibilidad de la muerte de un miembro del clan en batallas. Realista. Muerte del héroe en combate. ¡Ay, no puedo tocarlo! ¡Ah! Ah, pues entonces no. Entonces lo dejamos tal y como está. Eh... Lo dejamos tal y como está. Vamos a ver. Vamos a poner un sigil... Un sigil guapo. Eh... Antes vi uno que era como de un casco de caballero. Que me gustó. Pero no lo... Venga, vamos a ver si lo encontramos. Venga, a ver si lo encontramos. Es que tengo... Tendría que reiniciar el mod. Estamos empezando. Estamos empezando ahora mismo. Oye, pero ¿dónde vi yo un casco, Molón? O podemos ser el caballero del oso. El caballero de... El caballero de... Uy, este águila es muy sospechosa. ¿Cuál es la canción? El caballero de la serpiente. Esto es... Esto es verídico. Ehm... El caballero de la mano. Ah, aquí está el casco, coño. Aquí está el casco. Venga. El cerdo. El cerdo. Bueno, papadocu... Venga. No hay una oveja. A ver, ¿el cerdo o la oveja? Lo que encontremos antes. Esto es un jabalí, ¿no? A ver, rápido. Porque nos vamos a pasar media hora aquí con el jabalí. Oveja no hay. Cerdo. Lo único... No, lo único que he visto es este... Ah, no. Este jabalí. ¡Ay! Oh, es que está la oveja, tío. Es que está la oveja. El cerdo o la oveja. Elige papadocu. Rápido, rápido. Ah, no. Esto es un perro, no es una oveja. ¿Es un perro o una oveja, señores? ¿Es un perro o una oveja? Es un perro. Nada, nada. Entonces el jabalí. Eso es un perro, ¿no? El perro oveja. ¿Cómo llamamos al clan? ¿Cómo llamamos al clan? Venga, papadocu. Te ha salido rentable las... Destichados. Los HQQS. Pero, HQQS. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué mierda es? Al menos lo ponemos en latín. Que aparezca que somos... ¿Y el nombre? ¿Qué? Papadocu. Venga. Definitivo. ¿Qué nombre ponemos? Venga, papadocu. Rápido, rápido. Let's go. Velocidad. Que ahora empieza lo bueno. Y se hizo el silencio. Papadocu, ¿qué pasa? Tienes una máquina de escribir, ¿eh? En vez del móvil. No, le ponemos tu nombre y se acabó. Uno, dos, tres. El conde doku. Creo que le podemos cambiar el nombre. Conde doku. Los pepapi. Creo que se puede cambiar de todas formas, ¿vale? A ver, voy a intentar grabar. Venga, que carguen. Y fijaos lo que voy a hacer yo. ¡Papadocu! Le estoy metiendo lanzazos por la espalda. Es una pena que sea de noche y no se vea... Uh, tienen arqueros. ¿Por qué no mato a nadie, tío? Vamos a pasar la espada. Oh, Dios mío, soy manco. Vale. Papadocu ha ganado un nivel. Venga. Ostras, no me digas que quedan todos estos. ¡Oh, Dios mío! Vamos a morir todos. Vamos a morir todos. Cierro la apuesta. Oh, las flechas. Lo más peligroso son las flechas. La técnica del circuito portal, totalmente. A ver, quiero tomar suficiente velocidad. Mira, ya he hecho una habilidad. ¡Ah! Ahí lo he dicho. Tenemos la habilidad con la que el caballo corre más. ¡Ah! Hacemos más daño y eso. No, 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 no. Prueba eso los arqueros. Pero, tío, ¿cuántos millones de arqueros hay aquí? Uh, me ha matado otro. Esto va a estar complicado, ¿eh? Vaya mierda de reclutas. Que han muerto tan rápido. Y yo, si tengo un escudo, ¿por qué no lo uso? Lo he dicho. Menos mal que empezamos con buen equipamiento. Otro menos. Buah, la espada sí que es buena. Otro menos. Batalla épica de Papaduku. ¿Alguien cuenta las flechas que llevamos? Oh, doble kill. Eso da para... ¡Kilip! Triple kill. Se parece... Morid, hijos de perra. Esto sí es la táctica del círculo. Ahora que no intenta escapar ninguno de estos, ¿eh? Ha hecho un grito de mujer. Ha hecho un grito de mujer. Un domingo... Como la canción, la de... Un domingo cualquiera. Los coches de choque. ¡Tío, muérete! ¡Pesadilla! ¡Joder! Que me va a matar. ¡Huyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡La piedra! Vale, tengo una solución para ganar a este tío. Tengo una idea. Una idea genial. Fabulosa. ¡Juyo! ¡Qué me... Por favor! ¡Captura! ¡Captura! ¿Cómo se hace una captura aquí? Bueno, Papaduku, te la has currado. Es porque... Deberíamos haberlo cambiado. Vale, tenemos prisioneros. Estos hay que venderlos. En el... En una aldea o algo. Y a esta gente los podemos ascender. Vamos a ascenderlos a arqueros, ¿no? O a hombre de armas. Hombre de armas. Primero hombre de armas y luego ya arqueros. Cuando tengamos una base sólida, pues eso. Vale, vamos a pillar todo. Vamos a ir muy lento, pero es que vamos a vender esto en el primer pueblo que... Que... Que lleguemos, ¿vale? Lo he dicho, me encanta que empiezas con buen equipamiento. Da mucha pereza grindear equipamiento, tío. Da muchísima pereza grindear equipamiento en este juego. Entonces, empiezas pobre, pero... Pero bien equipado. Vale, tenemos que ir a una ciudad. Vale, vamos súper lento. ¡Ay, ay, ay! Que nos pillan. ¡Ay, ay, ay! Que nos pillan. ¡Ay, ay, ay! Que nos pillan. Vale, vamos a vender toda la porquería. Vale. Venga, todo fuera. La comida, ¿no? Venga, nos van a dar mil pavos. Bueno, ahí la comida hay que vender comida. No tenemos... Bueno, así. ¡Ay! Vale, vamos a comprar caballos. Porque los caballos hacen que vayamos más rápido. Eh... Creo. Había algunos caballos que servían para... ¿Vale? Used for increasing... Sí, el juego va a ser en castellano ya. Used for increasing. A partir del... El War Horse, no. El Saddle Horse, no. A partir de este... Midlands Palfrey... Este sirve para que vayamos más rápido. Va, te compro todos. No, no te puedo comprar todos. Venga. Te cambio. Y ahora... Que llevemos esos caballos hace que nuestro ejército vaya más rápido. Pero lógicamente no queremos ir donde están los bandidos. Queremos reclutar otro ejército. Y antes de eso, vamos a mejorar nuestro personaje. La habilidad dos manos. Podemos elegir entre que... Un golpe con el escudo. Es que creo que como... A ver... Más personal que... No. Esto es para si vas... Es como rollo infantería cuerpo a cuerpo con escudo. Esto es mejor. Vamos a elegir este. Hemos subido de nivel. Yo espero que podamos cambiarle el peinado, eh. Papaduku. Porque has elegido un peinado horrible. A ver. Ah... Aquí tenemos... Ya se me había olvidado. Hace tanto tiempo que no juego. Vamos a aumentar el vigor. Uy. Ya se me han ido los puntos gratis que teníamos. Espera. Voy a resetearlo. No. Tenemos un punto gratis. Tenemos un punto gratis. Entonces en el juego va a ser... Eh... Vamos a mejorar el... El vigor está bastante bien. Vamos a mejorar el raiding. Lo dicho. Y podemos elegir que haya más maniobrabilidad. O que tengamos más velocidad. No. Más 20 de daño de carga. No. Prefiero maniobre. Prefiero ser maniobre. Maniobrable. Vale. Lo dicho. Aquí prefiero esto. Eh... Y no sé si tenemos que elegir algo más. En las lanzas también tenemos que elegir. Más daño cuando vamos a caballería. No cuando bañamos a pie. Vale. Pues... Perfecto. Y podemos hacer que algo lo aprendamos más rápido. El... El hecho de combatir a un arma. Voy a hacer que lo aprendamos un poquito más rápido. Vale. Venga. Pues muy bien. Después de haber mejorado nuestro personaje. Nos dirigimos a la siguiente aldea. Fijaos que han puesto hasta lluvia. Yo creo que en el juego vanilla no hay lluvia. Y vamos a reclutar más soldados. Eh... El problema es que no hay soldados. Y el problema es que estamos un pelín pobres. Vamos a la ciudad. Vamos a ver si hay alguna misión o algo. Y si no, pues seguimos peleando. No hay misiones, parece. Sí que podemos reclutar bastante gente. Bueno, aquí hay un botoncito para reclutarlos a todos. Podríamos incluso reclutar a seis más. Vamos a buscar maximizar el... Uh... A medida que tu ejército avanza, un claro sorprende... Te sorprende con una visión, ¿no? Un... ¿Te trata? Una feria. Como... Conocida como la Morslip Rebelry. Bueno, las tiendas son fantásticas. Hay sonrisas, coloridas, hay sonrisas. Venga, vamos a continuar. ¡Puf! ¡Puf! ¿Qué hacemos? ¡Ostras! Dos mil pavos por un caballo. No. Eh... Vamos a pagar. Esto puede ser muy... ¡Ostras! ¿Apostamos? Es que estamos pobres. No podemos apostar, tío. Eh... No podemos apostar. No sé. En una rifa... Me he gastado 50 monedas en una rifa. Y hemos perdido las 50 monedas. Muy bien. ¡Vaya puñetera estafa de evento, tío! ¡Que me devuelvan el dinero! ¿Qué evento es este, tío? Vale. Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya tenemos el ejército perfecto. Eh... La primera ganaste. ¿Por qué no conseguí el dinero? ¿Qué dinero? Mira. Aquí vamos a pillar a esta gente. Ah, aquí tenemos prisioneros todavía. Por eso vamos a estar lentos. Vamos a vender a los prisioneros. Me imagino que se venderán en la taberna. Eh... Pfff. Qué poco me dan, tío. Vaya basura. Nos han dado 100 monedas por los prisioneros. ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? ¿Qué se está guardando? ¡Ah! El dinero. Es verdad. El dinero de la apuesta. No lo habíamos pagado. Bueno, pues vamos a buscar bandidos. Ahora que los queremos, no los encontramos. O los encontramos, pero son más veloces que nosotros. Creo que eventualmente los alcanzamos. Mira, vamos a enviar las tropas. Yo creo que ganamos. Está claro que vamos a ganar. Y nada. O sea, no... Vamos a mejorar arqueros ya. Y ya cada vez vamos mejorando el ejército. Vamos a pillar todo esto y lo vamos a vender. Vale. Vamos aquí. ¿Esto qué significa? Ese... Uy, 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 uy. Que nos pillan. Vale. Pues tenemos... Tenemos un combate interesante. Tenemos un combate interesante. Tan, 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 tan. Esto es lo malo del mod, que tarda mucho en cargar. Vale. Yo porque lo tengo mal instalado. Lo tengo en la HDD. HDD cuando lo debería tener en la SSD. Vale. Estoy diciéndole a los arqueros que se queden quietos. Uf. A la infantería que me siga. No, 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 no. Y ahora acabo de decir a la infantería que cargue. Voy a intentar ir a por sus arqueros. Vamos a intentar dar la vuelta. No tengo nada de caballería que me acompañe. El escenario mola un montón aquí entre las ruinas. Sorprendemos por atrás. La IA no reacciona. Muy bien. Bueno, ahora sí, ahora sí reacciona. Y ahora pues lo mismo de antes, ¿no? Bueno, si nos disparan a nosotros, no disparan a nuestras unidades. Eso que ganamos. Vamos a decirle también a estos que carguen. Y ya está. Nada, es mucho más fácil que antes, ¿no? Poco a poco vamos a ir haciendo que nuestro ejército sea más grande. De ahí viene el nombre del juego, ¿no? Bannerlord. De nuevo vamos a ganar más prisioneros. Eventualmente nos podremos unir a una facción. Ojo, ¿eh? Hombre, ya tenemos un... Ya vamos a tener un caballero. Muy bien. Pues nada, nos cogemos estas cositas. Estamos al lado de la ciudad. Y vamos a vender. Papadocu está esto fuerte, ¿eh? Totalmente, tío. La gente cuando esté viendo esto en YouTube va a decir, guau, guau. Papadocu es la leche, tío. Quiero ser como él. Ah, mira, además hemos subido un nivel. Uh, hay una misión. Vamos a hablar con este tío. Ah, pero es un rollo. Creo que es una misión de llevar cosas de un sitio a otro. O de traer cosas. Para el próximo directo, que no sé si... Sí, hombre, la verdad es que es un juego entretenido. A lo mejor para otro día está bien traerlo. Pero lo que haré es pasar el archivo a la SSB. ¿Alguien ha puesto? Nadie ha puesto. Está cargando la ciudad entera. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vamos a estar aquí hasta morir. Remaining shadows to complete. ¡I am Papadocu! Vale. Hombre, capitán. Tenemos que traerte seis de algodón. Y nos da mil pavos. Venga. Muy buenas. Buenas, mercader. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, vamos a echar un vistazo. Ya que se ha cargado esto. Ya que ha tardado un minuto entero en cargarse el poblado. Eh, ¿es una peluquería o no? Hay asesinos. Vale. Algo más debe de haber. Esas tijeras no serán una peluquería, ¿no? ¿Y lo del león qué puede ser? Los amarillos son tiendas. ¡Ay, un barbero! Ostras, es caro de narices, ¿eh? Te puedes cambiar todo. Ah, no. Solo te puedes cambiar el peinado. El personaje ya se ha quedado así. Bueno, esto es un poquito más señorial, ¿no? Es un poquito más... Vale. Ya no vamos con el pelo ese. Ya hemos cumplido. Eh, me llama la atención lo del asesino ese. ¿Qué puede ser? Hace bastante que no juego a Bannerlord. Esto me imagino que es la arena, ¿no? O sea, lo del león, valiente, arena. Exacto. Ya pasó la adolescencia. Ya... Ya acepto que hay que cortarse el pelo. Sobre todo si lo tienes... Eh, como disco es tú. Vale. ¿Estos son los malotes? Tire viento. Creo que esos son malotes. Bueno, pues nos quedaremos con la intriga de saber quiénes son los asesinos. Es que hay dos, tío. Esta es de la misión, que ya lo hemos conocido. ¿Quién será? El aserradero que se puede comprar. ¡Oh! ¡Ojo! A mí no me vaciles. ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! ¿Qué es verdad? ¡No! ¡No! ¡No me lo esperaba! O sea, en cierta parte sí, pero... ¡No! ¿Te imaginas que se acaba la partida? No puede ser, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Que me devuelvan el dinero! Vale, que tenemos que ser más... Pero podemos... No nos han robado nada, ¿no? Vale, menos mal. Menos mal. Venga, a recibir dinero. ¿Te imaginas, tío? Ahí se acaba la... Ahí se acaba la campaña. Y se murió. Vale, hemos vendido... Todo lo que sobraba. 1.700 pavos. Bien. ¡Ojo! Vamos a reclutar tropas. Uno, dos, tres... Creo que hay mercenarios. Podemos reclutar... Bueno, los prisioneros. Tres... Cuesta 700. Cada mercenario. ¡Ostras! Mira, me he dejado toda la pasta en mercenarios. Eh... Espero que valgan la pena. Uh, ahora tengo un problema. Tengo que cumplir la misión de traer lana. Y no tengo... No tengo pasta para comprar la lana. Qué desgraciado soy. Bueno, confío en que vamos a ser rápidos. ¡Ostras! Han perdido dinero. Es un muy buen adabodacha. Es un mod de... Es un mod de Warhammer. Y estamos en... Han metido Bretonnia. Mira, cultista del caos. Me ha hecho un sándwich. ¡Ay, Dios mío! Tiene como acento alemán. No puede ser. No puede ser. Son el doble, tío. Y esta gente pelea bien, ¿eh? Y creo que nuestro personaje está herido. Pero, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy tan tonto, tío? Papaduku. ¿Te podemos mejorar algo? Tu madre era la tierra. No sigue ninguna religión. H-Q-Q-S. ¿Qué significa H-Q-Q-Q-S? ¡Ay, que estamos heridos! ¡Ostras! Hemos... ¡Ostras! Hemos abandonado a medio ejército ahí. Me siento muy mal, tío. Me siento muy mal. No puede ser verdad esto. No puede ser verdad esto. No puede ser verdad. Vale, tenemos que esperar aquí para curarnos. ¡Ja, ja! Vale. Ahora lo pillo. Ahora lo pillo. Que antes me dijisteis algo, pero no lo entendí. Pues es que va. En mi caso es espacio, Kuku. A ver si nos curamos de las lesiones. Vamos a ver, mientras tanto, qué se puede mejorar. No se puede mejorar nada. A ver, aquí. Esto me vacila, tío. Le intento dar al más y no puedo. Cinco puntos de carrera. No. ¿Gratis? ¡Ah! Vale. Cuatro de estos están gratis. Vale. Perfecto. Vamos a chetarlo lo antes posible. ¿Qué más? ¿Pero por qué me dice que tengo que mejorar algo más del personaje, tío? Nivel cinco. No sé. ¿Veis algo más que haya que mejorar? Ah, esto. Más 20% de vida a tu montura o menos 50% de posibilidades de que tu montura muera o se convierta en coja después de que se caiga en una batalla. ¿Cómo lo veis? No tengo ni idea. Luego lo pienso. Por un lado, más salud. Pero por otro lado, es verdad que a veces te tiran del caballo. Y si se te vuelve el caballo cojo, es una pena porque ya lo tienes que sacrificar. Uy, vamos a ver la vida que tenemos. Bueno, al menos conservamos las mejores tropas, que son los mercenarios. Tenemos la mitad de vida. Pero es una pena, porque se nos ha ido gente muy buena, tío. Se nos ha ido gente muy buena. Bueno, vamos a buscar bandidos. Estos. Nos van a hacer otra vez la misma de antes. Está equilibrado, vamos a pelearlo. Están el imperio, los condes vampiros, son las que empezaron. Y ahora están, han metido Bretonnia y Musilion o Musilion. Que son como los reinos así más medievales. Y piensan meter los piedes verdes, los enanos. ¡Oh, por fin! Esta botella está chula. A ver. ¿Vale? A la caballería que me siga. Y nada, simplemente vamos a... Mira. Si hacemos esto, al primero que nos encontremos... ¡Uy, qué poco daño le hemos hecho! En teoría, si se come esto... Ahí va. Lo matamos de un golpe. Tienes que ir corriendo y pulsar la X. Es una habilidad de... ¿Lo veis? Cuando tiene suficiente velocidad, la X no se puede controlar las lanzas. Solo con alguna. Y hasta ahí fácilmente nos ventilamos a esta gente. Pues nada, aquí esto es X. Apuntas a uno. Vale. Hablo y no me sale. Pero la clave es que tienes que ir muy rápido. Si no, no te deja. O sea, estamos... Te estoy diciendo que esto es... Esto lo hace automático. O sea, yo voy con la X. Ah, mira. Solo tengo que pulsar... Mira. Y hasta ahí. Y me choco. Ah, ya. Tampoco me sale. Muy buenas, doctores. Vamos a acabarlo a la forma clásica. Ahí se acabó. O sea, que no es como... No es este golpe que tienes que medir. No, no. Sí. Es medir, medir con el caballo a veces cuesta. A ver, no te preocupes. Activas la X, pum, y ya está. Y te chocas con uno. Bueno, no te chocas. Un poquito... Vas a pasar por el lado. Es que no voy a pillar ni el prisionero, tío. Y no puedo mejorarlo. No tengo pasta. Bueno, si tengo la pasta justa para mejorarlo. Este, doctores. Este mod es muy fácil de instalar. Lo tengo explicado en el vídeo que he subido al canal. Es muy fácil. ¡Ay! Se me ha olvidado una cosa importante. Es que hay que poner la beta 2. De hecho, lo voy a escribir ahora mismo. Este. Este es muy fácil. Si este es de Warhammer. En el último vídeo. Sigue los pasos que digo en el último vídeo. Y lo único que se me ha olvidado poner es que hace falta poner la beta. 1.2 Voy a escribirlo.